En el capítulo del día de hoy del Señor de los Cielos vimos que la balacera y la masacre se detuvo, puesto que Aurelio Casillas tuvo una mejor idea, al final de cuentas el mismísimo Ricardo Almenar ya no hizo nada y Aurelio Casillas tampoco se quiso arriesgar, asimismo Aurelio Casillas pidió un intercambio entre Diego y la mismísima Amanda Almenar, tu dirás necesito a la persona que utilizaron para el intercambio y yo les entrego a Amanda sin ningún razón. Así que ustedes dirán que onda, y si, al final de cuentas Ricardo Almenar no tuvo de otra más que aceptar, también por Belén San Román porque si no se le iba a echar encima, asimismo si, los hombres de Casillas fueron por Diego y asimismo por Lencho porque Diego le propuso a Lencho como les había dicho una oportunidad de escape para salir de todo esto, asimismo veíamos que el cabo seguía todo lo operativo desde su laptop, estaba tranquilamente en casa vigilando todo, manteniendose informado y así, asimismo que creen, al final de cuentas este del cabo no entendió por qué se llevaron a Lencho y a Diego se lo secuestraron o qué pasó, a ver mi cabito usted no ha entendido que Diego y el mismísimo Lencho pasaron información eran los infiltrados, ¿cómo?